Cómo crear el botón de suscribirse que estás viendo en la pantalla 100% personalizado, fácil, rápido y totalmente gratis. En este vídeo te mostraré y te enseñaré cómo hacer ese botón de suscribirse totalmente personalizado sin instalar ningún programa y solo haciendo unos cuantos clips. Hola amigos, soy Manuel y te doy la bienvenida a este canal donde estoy subiendo vídeos sobre fotografía y edición de vídeo. Antes de nada te invito a que te suscribas a mi canal, le des like y dejes algún comentario. Seguramente te habrás preguntado alguna vez si esos botones de suscribirse sirven realmente para que la gente se suscriba a tu canal. Y la respuesta es sí, ya que esto es captado por nuestro subconsciente y nos sugiere que le demos antes o después. Así que vamos a hacer un ejemplo con nuestra foto. Para hacer este botón vamos a utilizar un programa llamado Canva. Seguro que para muchos de ustedes os resulta familiar. Debajo en la descripción os dejaré el enlace para este programa. Simplemente nos vamos a ir a nuestro navegador y vamos a escribir Canva. Una vez allí vamos a registrarnos para empezar a usar el programa de forma totalmente gratis. Cuando estemos dentro de la plataforma Canva vamos a irnos a una pestaña que pone crear vídeo. Clicamos ahí y vamos a donde dice crear plantilla en blanco. Vemos que se nos ha creado un archivo de vídeo con una duración de 5 segundos. Yo lo voy a dejar en 5 segundos y lo primero es cambiar el color de fondo. Me voy a la paleta de color y elijo el color verde. Ahora voy a esta parte lateral donde dice elementos. Voy a escribir la palabra rectángulo y vemos que se nos muestra una lista de distintas formas de rectángulos. Yo voy a elegir una con bordes redondeados. La coloco en la parte de la pantalla y transformo su tamaño. También voy a colocar un texto. Selecciono una fuente de texto que me agrade y la voy a arrastrar a mi pantalla. Escribo la palabra suscríbete y le doy color blanco. También voy a modificar el tamaño. Puedo seguir añadiendo elementos. Así que voy a colocar una foto de mi canal. Abro la foto y la importo desde una carpeta. La quiero colocar dentro de un marco circular. Es entonces cuando en el buscador de elementos busco marco de foto. dejo uno redondo que tiene la posibilidad de insertar una foto. Lo selecciono y vemos que la foto se inserta automáticamente en el marco circular. Este marco también lo podemos cambiar de color según nuestro gusto. Ok. Quiero añadir una mano haciendo clic. Justo en el botón. Escribo mano en la pestaña elemento y elijo una apropiada. Esta me gusta. También podemos poner otro texto con el nombre de nuestro canal. Vale. Ya estoy satisfecho con el diseño. Pues ahora viene lo interesante. Todo esto podemos animarlo de forma muy fácil. Vamos a poder clicar en esta pestaña donde dice animar. Damos a ir y se nos abre un cuadro de diálogo para elegir distintas animaciones. Puedes probar a ver cuál se ajusta mejor a tu diseño. Y listo. Ya tengo creado mi vídeo animado de botón personalizado de YouTube. Así que solo me queda exportar el archivo. Y se nos guardará en nuestro ordenador. Luego eliminamos la pantalla verde en nuestro programa de edición. Por ejemplo, yo uso el programa Final Cut Pro X. Con la herramienta incrustación se elimina el fondo verde. Con la herramienta incrustación se utiliza el fondo verde. Y listo. ¡Gracias! Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente. Un saludo y nos vemos. ¡Gracias!